Esta semana en las noticias hablaremos sobre la marcha sin exhibicionismo en la Ciudad de México. Jalisco a un paso de aprobar el matrimonio igualitario. Celebran primera boda gay en Tlaxcala. En la India se pondrá en funcionamiento un servicio de taxis gays. Y la imagen de la semana. Este es el informativo de lo que acontece en materia de diversidad sexual en México y en el mundo. Yo soy César Llebra y esto es Global 41. Comenzamos. El pasado 16 de enero se llevó a cabo una marcha gay en la Ciudad de México. Pero esta es un poco peculiar a comparación de la que se realiza en el mes de junio. Esta vino con la premisa de sin exhibicionismo. Con aproximadamente un contingente de 300 a 500 personas. Partiendo del ángel de la independencia hasta llegar al Zócalo capitalino. Marcharon con banderas y pancartas exigiendo respeto a la comunidad gay. Tolerancia y un cambio de ideología. Su organizador, Uriel Juárez, dice que no pretenden fragmentar la comunidad. Más bien crear conciencia. Además pidió a los participantes apoyar con pancartas, cartulinas y banderas. En lugar de una forma llamativa. Esta marcha se ha estado llevando a cabo el mes de enero. Y dicen que pretenden que se siga manejando así. Normalmente las opiniones que expreso son a título muy muy personal. En esta ocasión me gustaría tener una opinión un poquito más objetiva. Pero se me complica un poco. Si bien una de las causas por las que la comunidad gay y el resto de la sociedad. No pueden encontrar todavía un equilibrio en muchas partes del mundo. Es a causa de los estereotipos. Pero por otro lado tenemos también la libertad de expresión. Hay gente que marcha y lucha por la igualdad de derechos. Y hay gente que marcha, celebra la diversidad y celebra los logros obtenidos. Creo que ambos grupos pueden existir al mismo tiempo y en el mismo espacio. Pero no olvidemos que todo esto se trata siempre sobre respeto. Y no solo de una diversidad sexual. También de una diversidad de ideas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad como procedente una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto debido a un fragmento del artículo 260 del Código Civil de Jalisco. Este fragmento es el que especifica que el matrimonio solamente puede darse entre un hombre y una mujer. Esto representa ya un gran avance hacia la legalización de los matrimonios igualitarios en Jalisco. El próximo 26 de enero se someterá a votación y se decidirá si se invalida o no los fragmentos de este código, así como de los artículos 267 y 268 del Código Civil de Jalisco que especifican hombre y mujer. Honestamente, yo como tapatío estoy esperando ansiosamente ver en qué termina esta historia. Creo que Jalisco es un estado lo suficientemente maduro como para ya adoptar este tipo de medidas. Este en particular es un caso que sí me interesa bastante y del cual yo les mantendré informados. En Tlaxcala se celebra la primer boda gay. Tras perder un juicio de amparo, al gobierno tlaxcalteca no le quedó de otra más que casar a dos mujeres, las cuales por motivos de seguridad solicitaron reservar su identidad ante la Ley de Protección de Datos Personales. La ceremonia se llevó a cabo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde asistieron como testigos el presidente de esta instancia, Francisco Mixcoatl, y la diputada Erendira Jiménez, promotora de la Ley de Sociedades de Convivencia de Tlaxcala. Muchas felicidades a esta pareja. En la India, una compañía de viajes y una organización LGBT crearon un servicio llamado Wings Rainbow, el cual consiste en proporcionar un servicio de taxis para la comunidad gay. Este servicio comenzará a operar aproximadamente a mediados de este año en Mumbai e inicialmente contará con cinco operadores pertenecientes a la comunidad gay, los cuales recibirán capacitación para obtener su licencia de manejo permanente, así como un entrenamiento para atender de una manera óptima a los clientes. El director de Wings Trouble dijo que quieren asegurarse de que la comunidad gay de India goce de los mismos derechos y estilo de vida que sus contrapartes en Occidente. Me gustaría saber su opinión sobre esta nota. ¿Creen ustedes que si en México existiera algo así como Uber Gay, tendría éxito? ¿O en lugar de eso se encargaría de aislar más a la comunidad gay? Creo que hasta cierto punto esto llega a ser un cuestionamiento interesante, pero recuerden que la mejor opinión es la que tienen ustedes. En la imagen de la semana me decidí por esto en particular porque en días anteriores he visto que mucha gente lo ha estado compartiendo mucho en redes sociales. Se trata de un video en el que hombres homosexuales tocan una vagina por primera vez. Esto es cortesía del canal de YouTube Briar and Chrissy, quienes ya nos han mostrado este tipo de videos. Recordemos por ejemplo en el que lesbianas tocan por primera vez un bebé. Honestamente y sin temor a exagerar, creo que si este video se hubiera hecho en México, mi reacción hubiera sido probablemente como la de él. No sé ustedes, cuéntenme cuál sería su reacción al respecto. Hasta aquí la información. Pero antes de terminar este video, quiero hacerle un agradecimiento muy especial a Chuy Torres, quien se encargó de la nueva imagen del canal y de las redes sociales. Y ya que me estoy aventando el comercial, pueden encontrarlo en Twitter como Chuy Torres Alive. Chuy, muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme. También quiero aprovechar para mandar un par de saludos. Estos van para Enoch Ortiz, Aztlán Van, Salomón Medina y Luis Gaudesio, que siempre me escriben muchas cosas bonitas. A todos ustedes les mando un besote. Recuerden que si les gustó este video, pueden darle un dedito arriba, compartir el video y suscribirse al canal. Recuerden que absolutamente todos los seres humanos formamos parte de la diversidad. Mi nombre es César Llebra y esto fue Global 41. Hasta la próxima. A ver, vamos a jugar a Adivina el Youtuber. Gracias por sintonizar este canal. ¿No? Luego salió. Ya.